Miren, en el municipio de Navarrete, una joven está denunciando que la han difamado en las redes sociales. Subieron su foto, supuestamente que ella tenía VIH, o sea SIDA, y ella dice que eso no es cierto, y está mostrando las pruebas que se ha realizado. Vamos a ver. Máximo Peralta, aquí le hago este video para las difamaciones que hay con las fotos de que yo tengo VIH. Aquí está mi nombre de la célula, para que no haya dudas, Leucaitis Oraya Reyes Ramírez. Aquí está la que yo me hice el día 26 del 9 de marzo de 2019, ahí está, eso fue en laboratorio clínico en Correira, en Navarrete, ¿verdad? Ahí sale el negativo. Y aquí, hoy que yo me la hice, el laboratorio clínico de Zamao. Ahí mi nombre, Leucaitis Oraya Reyes Ramírez. Espero que quede claro y aclarado para todas esas personas que me difamaron. No es justo que estén difamando a uno con cosas que en realidad son falsas.